¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Este vídeo va sobre todo para los que me siguen, que son más de 55.000 personas, aunque no lo parezca estos últimos días, y voy a explicar las razones. A ver, todos los domingos hacemos directos en Twitch y en Youtube, en las dos plataformas. Es una manera de pasar el rato los domingos a las 10 de la noche, hora española, para divertirnos y estar entre amigos y reírnos y ver cosas típicas francesas y destacar noticias interesantes y sobre todo tomarnos una cerveza juntos, que ya es un ritual que me encanta, que me lo paso genial con vosotros. Pero, esta última vez, como veis en el título del vídeo, estoy pensando, bueno, ya está decidido, los vídeos directos en Youtube se acaban, no hay más porque Youtube me está penalizando muchísimo. Ya lo expliqué en el directo, me está penalizando por utilizar Twitch, ya que es su máxima competencia. Si veis mis vídeos últimos, he pasado de 4.000, 3.000 visitas de media, que era lo que yo hago, a 200 visitas de media, 300 visitas de media. Eso no lo hacía yo ni empezando en Youtube. Algo está cambiando en Youtube. También os digo que voy a tomarme unas dos semanas sin subir vídeos porque me han dicho que el algoritmo detecta que estás utilizando Twitch, que estás haciendo spam para Twitch y lo que hacen es caparte un poco para que no se vayan a la competencia. Entonces, lo que voy a hacer es, se acabaron los directos en Youtube en doble plataforma, se van a hacer solo en Twitch. Si queréis seguirme en Twitch todos los domingos a las 10 de la noche, directo entre amigos, vaya ruido. Voy a cerrar un poco aquí porque estoy haciendo el directo, bueno, el directo, el vídeo con la ventana abierta. Y más que nada deciros que, pues eso, me están penalizando muchísimo. Youtube está cambiando como plataforma muchísimo. Muchos creadores de contenido están dejando Youtube porque han bajado sus visitas un 40, 50, 60% y eso está confirmadísimo. Desde hace menos de un año Youtube se está yendo aún más a la mierda. No sé lo que están haciendo y lo que quieren conseguir. Relativamente, yo estoy triste. Muchos dicen, estos vídeos ya no molan si no sale tu ex o estos vídeos ya no molan porque ya no sales por París. Yo os puedo decir que mis vídeos, aunque tenga 55.000 seguidores, el 80% desde siempre son visitas externas a suscriptores del canal. Esto quiere decir que Youtube muestra cada día menos mis vídeos a gente externa, ¿vale? Los muestra mucho menos. En las impresiones he tenido, en las impresiones es cuando sale tu vídeo, ¿sabes? Cuando estás viendo un vídeo y salen los vídeos a la derecha los que tienen un poco de relación. Y antes salían muchísimos mis vídeos, ahora no están saliendo nada. Se están, yo quiero, favorizando, ya no sé ni hablar español. Se están favorizando, ¿no? Si creo que se dice así. Sobre todo los canales que hacen mucho salseo, que hacen clickbait. No te creas lo que me pasó en este vídeo, porque la gente hace click, obviamente. Pero los contenidos que realmente se lo trabajan como videópatas, por ejemplo, que hacen contenidos donde hay guión, donde hay cámaras, donde hay un equipo de 4, 5, 6 personas trabajando. Por ejemplo, un canal de 2 millones de personas están en una media ahora mismo de 40.000, 50.000, 60.000 visitas. Cuando hacían millones de visitas. Eso es un ejemplo. Bueno, yo me refiero sobre todo al mío. Este vídeo no sé si lo estáis viendo hasta el final. Si lo veis es que realmente me tenéis en cuenta. Y lo que quiero es transmitiros de que YouTube se va a la mierda. Yo no sé cuándo, no tengo pensado dejar de hacer vídeos de momento, pero sí que voy a hacer dos semanas de pausa de no tocar YouTube, porque me han dicho que hay como una especie de blacklist que te mete YouTube cuando te detectan el algoritmo y que después esos vídeos se vuelven a relanzar cuando salgas de esa black de la lista negra esa. Entonces, pues bueno, voy a hacer un parón. Los directos de Twitch se mantienen todos los domingos. Yo creo que por eso está ganando más y más adectos Twitch, porque no toca tanto los huevos como YouTube. Me tiene muy quemado YouTube y no sé si algún día dejaré de hacer vídeos, porque para que me vean 200 personas, yo lo siento mucho, tiene que haber una inversión. Yo llevo ya 7 años, 8 años haciendo vídeos y nunca han bajado de las 1.000 visitas mis vídeos y esto es increíble. Así que yo no voy a invertir el tiempo en algo que una plataforma no te ayuda, ¿sabes? No te ayuda a difundirte. Cuando ves las impresiones, comparo una foto de mis impresiones de mis fotos y un vídeo en YouTube y una foto tiene más impresiones. O sea, que llego más público en una foto de Instagram que en un vídeo en YouTube. Vamos, que un vídeo que se tarda en grabarlo. Esto no, porque esto lo grabamos con el móvil. Lo voy a subir sin miniatura y sin nada. Pero vaya, vídeos de preparación, como la del drone que me pasaron, que vale que no lo hice yo, pero me cedieron las imágenes y mira, 1.000 visitas. O sea, es horrendo, horrendo lo que va a pasar con YouTube. Yo ya lo digo que YouTube de aquí a 3-4 años va a caer mucho y Twitch va a subir muchísimo. Así que por eso os invito a veniros a Twitch los domingos. Espero que no os haya aburrido este tema. Estoy un poco mosqueado con la plataforma que he invertido muchas horas. Así que pues creo que voy a invertir menos. No voy a dejar de hacer vídeos, pero hasta que no se mejore eso no voy a invertir mi tiempo como quería invertirlo, ¿sabes? Haciendo vídeos bien preparados y cosas así. Ahora no me merece la pena. Por eso subo los vídeos así, sin miniatura y sin nada. Así que, ¿qué opinas? Dime qué opinas en los comentarios. Si veis que esto es normal, lo que está haciendo YouTube con muchos canales y vais a ver como muchos canales van a dejar de hacer vídeos. Eso lo tengo clarísimo. Así que nada, bueno, os envío un beso muy grande. Yo voy a seguir estudiando porque tengo mis dos últimos exámenes la semana que viene. Y nada, este vídeo lo voy a subir tal cual ahora, sin miniatura y sin nada. Así que si lo estás viendo, déjame un pulgar hacia arriba, que ya no sé si sirve. Y nos vemos en Twitch los domingos. Un besito muy grande y nos vemos en Twitch. Chao.